Hello, 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 como dice gente que les va, bienvenidos a otro video, pero este es un video que por ahí no les gusta mucho, como ya sabrán dentro de muy 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 poquitito voy a ser papá, ya tu sabes, pero tenemos un problema, la fecha pactada era el 13 de febrero, pero como algunos ya sabrán, la semana pasada estábamos creando contenido, estábamos haciendo stream, todo muy bonito, cortamos stream y al día siguiente venía otro, tuvimos que cancelar el stream de toda la semana, ¿por qué? porque pasé nueve horas en el hospital, porque mi mujer estuvo con contracciones, por suerte no de parto, pero fueron contracciones jodidas, ya complicadas y esto lo único que nos indica es que en cualquier momento pueden ser, puede ser hoy, puede ser mañana, puede ser una semana, puede ser el 13 de febrero, pero hay que relajarse un poco. Vamos a hablar sinceramente, esto es algo que ya se venía viendo en los últimos streams y demás, es el cansancio, hace más o menos dos o tres meses o cuatro meses que vengo durmiendo solamente tres horitas por todos los días, por un tema justamente de que mi mujer tiene contracciones a la noche, hay complicaciones, hay que estar presente y demás. Además, ahora por cierto vino mi mamá de Argentina que me va a dar una muy buena mano, ya me está cocinando, bien rico, todo espectacular, pero la verdad es esta, estoy muy cansado gente. Estoy cansado jefe. Estoy súper cansado, así que tengo que indicarles por un tema de salud, que a partir del día de hoy, hasta dentro de tres meses, no va a haber creación de contenido nuevo. ¿Eso quiere decir que no vamos a tener ningún tipo de contenido? No. Eso lo único que quiere decir es que yo me voy a alejar de las redes sociales y de la creación de nuevo contenido. Tenemos muchísimo contenido para subirles para ustedes, tenemos dos canales de YouTube, acuérdense de eso, tenemos Gentleman Programming y Gentleman Programming Bots. Tienen en la descripción los dos links para que los puedan degustar. Tenemos en lo que es el principal, contenido digerido todo muy bonito para ustedes y después en el otro tenemos directamente los streams enteros con muy, muy poquita edición. ¿Cuál es la idea de los streams enteros? Que nosotros cuando vamos a un stream, generalmente tenemos un concepto en particular que queremos hablar, pero hay más partes. Sí, tenemos charlas, tenemos una parte de preguntas y respuestas, por ahí nos podemos hacer charlas de la vida, nos podemos hacer charlas de teclados, de mouse, de lo que sea, de periféricos, de lo que sea. Bien, entonces está muy interesante para poder verlo, para poder divertirse un rato y la verdad que es contenido muy rico. Así que nada, quería decirles esto, les voy a dejar todo así a ustedes en manos de Tito Cris, que es mi editor hermoso de mi corazón, que la verdad que hace un trabajo excelente para que lo puedan degustar. Y nada, nos vemos en la descripción. Los dos links, besitos, los quiero mucho. ¡Nos vemos!